Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, en la paz de los cielos, santificado sea tu luz, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo, dan hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras sorpresas, como también nosotros que donamos a los que nos ofenden, no nos dedica a la bendición, y líbrenos de los lados. Amén. Líbrenos, Señor, de todos los males, y concérenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives a venas por los siglos de los siglos. La paz, los señores, de siempre con nosotros. Demos fraternamente la paz. La paz, los señores, de siempre con nosotros. La paz, los señores, de siempre con nosotros. Señor Jesucristo, que diferencia de todos los Hassan, la paz, la paz, la paz. Por lo tanto. La paz, los señores, de siempre con nosotros. Aquí con nosotros llenos de sangre, en este momento, somosisions delitos ciudadanos. Se ha estado más allá, ¡Gracias! 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 del mundo. Entonces, todos nosotros indicamos a la sede del Señor. Yo no soy digno de gente de la gracia, pero la palabra tuya pasará de la palabra que el cuerpo y la sangre de Jesús guarden para la vida eterna. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar. Los que quieren comulgar pueden pasar si no pueden tomar el tiempo. Los que quieren comulgar. Los que quieren comulgar. los que quieren comulgar. Los que quieren comulgar. ¿Ah? 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 ¿Me gusta el Señor estar ahí? ¿Están felices por aquí? ¿Tú lo que quieras? ¿Están cerca como una feliz de acá? Ahí tenemos un otro dinero para ustedes. Las nuestras otras. ¿Ah? El vino con la luz Madre de tu que te quieras Lo que más da el pecho Madre de tu que te quieras Allá tiene la pura El vino con la vida El vino con la luz Madre de tu que te quieras Los consejos de María El vino con la luz El vino con la luz El vino con la luz Madre de tu que te quieras El vino con la luz 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 Madre de tu que te quieras El vino con la luz 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 ¿De la casa? ¿Quién no es con rojo? 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 ¿Más tarde?